Hola mis chicas, el día de hoy les quiero compartir que vengo a mostrarles que ya estoy practicando en mis uñas con diferentes tipos de tips comerciales o puntas comerciales aquí estoy haciendo una coffin, también voy a hacer una almendra, un estileto y por supuesto la cuadrada como siempre en mis videos casi la mayoría de estilo de uñitas son cuadradas muy rara la vez que sea un coffin, quise practicar en eso ya que no sé hacer diferentes tipos de punta y no sé aquí como me haya salido como lo miren ustedes ya que esta es la primera vez que yo estoy realizando estos diferentes tipos o estilos de puntas comerciales otra cosa que les quería decir también aquí estoy usando el pincel número 14 de Shein ya se los mostré en un video que estuve comprando dos pinceles el primer pincel me estuvo gustando porque solamente trabajé en una uña y no se le pegaba lo que es el acrílico y ya en este otro pincel noté que se le pegaba mucho más lo que era el acrílico, más adelantito les voy a estar compartiendo para que ustedes miren y quise hacerlo con este pincel para ver que tan buena calidad salía y quiero decirles que definitivamente ya no me gustó este pincel porque si se le pegó mucho más acrílico que en el anterior pincel y así es como me han quedado ya una vez que agregué el acrílico en las uñas hoy te voy a estar limando, aquí les muestro también separado lo que son las cerdas del pincel y como pueden ver van a ver que tiene todavía acrílico lo estoy retirando aquí con mi empujador de cutículas y ahí pueden ver que si agarra mucho acrílico lo que es el pincel y se abre muy feo de la punta, aquí les comparto a diferencia del otro que les voy a estar mostrando ahorita este es un número 12, es igualito que este otro y este se abrió muy feo y este otro no y este ya lo estuve usando también realizando una uñita ya les compartí ese video y este quedó mucho más feo de la punta se abrió muy feo y son igualitos nada más que uno es 14 y el otro es 12 y este siento que este duró más no se le pegaba el acrílico ya les estuve compartiendo pero a este otro si se hizo muy feo yo creo porque fueron mucho más uñitas que estuve realizando y aquí pueden ver que feo quedó muy separado voy a estar limando lo que son las uñitas siempre limando laterales, faldones, punta y la parte de arriba también voy a estar limando aquí pongo la cámara rápida para no hacer un video tan largo solamente les quería compartir que ya estaba practicando en mis diferentes estilos de puntas comerciales esta va a ser la primera vez que estaba haciendo esto y pienso seguir practicándolo para que cada vez me salga mucho mejor aquí paso un buffer para pulir y quitar el exceso de rayas que me había dejado la lima anterior una vez que ya limé limpio con alcohol y una toallita libre de pelusa voy a estar agregando un top coat y llevaré la lámpara a curar por 60 segundos y después de 60 segundos así es como me han quedado los diferentes estilos de punta comerciales díganme qué les pareció déjenme en comentarios qué es lo que puedo mejorar o qué me falta más en recorte de uñita o háganme saber cualquier cosa que me haya equivocado o que no esté bien muchas gracias y los veo en el siguiente video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!